Hola, muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bueno, en este vídeo quiero hablar un poco sobre el clenbuterol, ¿vale? Primeramente, ¿no? Decir que no es ninguna apología al uso y sí pasadores de informaciones, ¿vale? Enlazadas ahí a estudios y pesquisas hechas por mí. Bueno, básicamente se trata de una sustancia simpático-mimética, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, bueno, actúa principalmente en nuestros receptores beta-adrenérgicos, ¿vale? Es decir, nuestros receptores de adrenalina. Y, bueno, es decir, ella imita básicamente los mismos efectos, en este caso, de nuestro sistema nervioso simpático, ¿vale? Entonces, tiene así los efectos de la adrenalina. Bueno, básicamente se trata de un neurotransmisor, entonces, al igual que cualquier otro neurotransmisor, pues, podrá darte beneficios y también maleficios, ¿vale? Bueno, entonces, básicamente eso, chicos. El clenbuterol ha sido creado para el tratamiento de asma, ¿vale? En el uso veterinario, no en humanos. Entonces, bueno, actúa ahí como un broncodilatador, es decir, dilata los bronquios, ¿no? Para que entendáis aquí, mira, dilata. Suponemos que hay un bronquio aquí, ¿no? Entonces, al tomarte, se dilata, ¿no? Con lo cual, habiendo una dilatación de los bronquios, pues, sucede que puedes tener ahí, por ejemplo, mayor fólego, mayor resistencia, mayor fuerza, ¿no? Los animales, por ejemplo, los humanos, básicamente, utilizan para secar más, ¿vale? Entonces, los bronquios se dilatan, con lo cual tiene ahí relación con los cambios gaseosos, ¿vale? De los bronquios. Entonces, en la sangre, ¿no? Bueno, entonces, es decir, cuando el bronquio es dilatado, significa que hay más cambio de gases, ¿no? Y, bueno, básicamente lo he dicho, ¿no? Básicamente, los seres humanos utilizan más en medio culturismo y también fitness y otras cosas para el fin de definir bien, para quemar el poder quemagrasas que tiene, ¿vale? Es muy importante decir también que, por ejemplo, la cafeína y la efedrina atinge principalmente el receptor beta-1 y beta-2, ¿vale? Y el clenbuterol, en este caso, atinge al sistema beta-2, especialmente, específicamente, al beta-2, ¿vale? Entonces, solo tiene afinidad con el beta-2. Por eso lo he puesto aquí, mira. Aquí, ¿no? Entonces, beta-2. Entonces, tomas el clenbuterol, afinidad con el beta-2 y haciendo con que los bronquios se dilatan, ¿no? En plan, se queden dilatados. Y, bueno, y el receptor, por ejemplo, beta-2, para que entendáis, ¿no? El receptor beta-2, cuando se tiene alguna sustancia que se conecta a ella, en este caso, ocurre un relajamiento bronquiolar, ¿vale? Para que entendáis. Entonces, bueno, ella también desencadena muchas otras cosas, ¿vale? Como, por ejemplo, la motilidad del epitelio respiratorio, estabilización de los mastocitos, ¿qué más? Dilata la dilatación vascular, ¿vale? ¿Qué más? Inhibición de la liberación de estamina. Hay también, hay un aumento en el fluido del trato respiratorio, ya que se trata de un, en este caso, de un broncodilatador, ¿no? Y, bueno, diversas otras cosas, ¿vale? Como, por ejemplo, aumento de la liberación de los neurotransmisores adrenérgicos, ¿no? Que tienen que ver con la adrenalina. Te tomas la adrenalina, sube mucho, también. Y también la activación miocardial, ¿no? Es decir, puede tener ahí también una elevación de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, ¿vale? Entonces, personas que siempre que tienen problemas de corazón o lo que sea, nunca utilizan, ¿vale? En verdad, no es para humanos, ¿no? Pero la gente acaba utilizando mucho. Y, bueno, entonces, aquí tener mucho cuidado, ¿vale? Con la presión arterial, ahí, siempre tener, por lo menos, junto ahí un enalapril para, por si acaso, ¿no? Para bajar la presión arterial, porque da muchos dolores de cabeza, también. Bueno, pacientes con asma, no es, a ver, no es recomendable, ¿no? Porque a lo mejor piensan, hostia, es de asma, pero no. A lo mejor, seguro que si a lo mejor se toma clenbuterol, un paciente asmático puede tener el problema. Porque no actúa realmente en el mismo acto, ¿no? Con lo cual la bombilla es mucho más eficiente, ¿vale? Entonces, no hagáis mierda, por Dios, ¿no? Como dicen, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, los maleficios que tienen es que, pues, los receptores se quedan muy saturados fácilmente, ¿vale? Muy rápido, con la cual, es como una dosis dependiente, ¿no? Cuanto más tú utilizas, más tienes que utilizar para que haga efecto, el mismo efecto que te hacía con poco en el principio, ¿vale? Básicamente eso. En este caso, por eso las personas utilizan confinantes estéticos durante un periodo de tiempo corto, ¿no? No voy a hablar de dosis, pero he hecho un esquema aquí para que veáis, básicamente, como la, según pesquisas y estudios, como las personas suelen utilizar, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Día 1 al día 5, 2 y X. Día 6 a 10, X, X. Día 11 a 15, X, X, X. Es decir, un periodo de tiempo corto, una dosis. Después, va aumentando las dosis, ¿vale? Es decir, una dosis progresiva, ¿vale? Normalmente he visto también estudios que dicen que las personas utilizan, por ejemplo, 15 días sí y 7 descansa. O 15 días sí y 15, ¿no? 15 sí y 15, ¿no? ¿Vale? O, por ejemplo, 15 días seguidos y después corto totalmente. Y los colaterales es como dije, ¿no? Puede haber un trem, una... Es como si tuviera Parkinson, ¿no? Tremes mucho porque ataca el sistema nervioso central, ¿vale? Entonces te puede producir insonio, dolores de cabeza muy fuerte. Por cuenta de que aumenta mucho tu presión arterial. Calambres también puede tener, con lo cual es bueno siempre ingerir potasio, ¿vale? Tachicardía puede haber también. Porque acelera muchísimo el corazón los batimentos cardíacos y la adrenalina aumenta mucho también. Existe un medicamento... Bueno, existe un medicamento que se llama cetotifeno, ¿vale? Que básicamente es un medicamento antihistamínico, ¿no? Que es usado mucho para tratamiento de reacciones alérgicas. Normalmente las personas que utilizan el clenbuterol, o cetomon también cetotifeno, con la finalidad de hacer el uso prolongado más de, en este caso, el clenbuterol, ¿vale? Porque en este caso ayuda a restaurar los mismos receptores en el cual el clenbuterol actúa, ¿no? Entonces para hacer un uso más prolongado las personas utilizan el cetotifeno. Una observación muy buena también que he visto que hay que tomarse por las noches porque te da mucho sueño, ¿vale? El cetotifeno este. Y bueno, básicamente el clenbuterol se trata de una sustancia anoréxica, ¿vale? Entonces hace con que tú pierdas peso fácilmente desde que estés en déficit calórico, ¿vale? No va a consumir ahí 5.000 calorías al día si quieres tomar tu motor para secar. Eso no va a ocurrir. Y también en entrenamientos, ¿vale? Y bueno, hace con que pierdas peso a través de la estimulación suprarrenal en que tú liberes ahí la epinefrina y también la norepinefrina, ¿vale? Y también otros hormonios catabólicos. Entonces, bueno, el catabolismo, por ejemplo, para que entendáis, nada más es que una molécula mayor se convierte a menor, ¿no? Es decir, en este caso, para obtener energía, ¿no? Es decir, si el catabolismo ocurre en la grasa, tendrás ahí, perderás grasa, ¿no? Catabolismo de grasa. Si ocurre en el músculo, habrá un catabolismo muscular, ¿vale? En este caso. Lo que es muy importante saber también es que el catabolismo te hace el proceso de generar la termogénesis, ¿no? Termo viene de calor y génesis de generación, ¿no? Entonces, generación de calor, ¿vale? Generación de calor a través de calor, ¿no? A partir de las calorías. Entonces, bueno, una curiosidad muy importante que tenéis que saber es que nosotros, nuestro cuerpo, quemamos más calorías, en este caso, en el invierno, ¿vale? En el frío, ¿no? En teoría, ¿vale? Luego, en la práctica, sabemos que es diferente. Porque en este caso necesitamos quemar más calorías, ¿vale? Para mantener nuestro cuerpo con la temperatura ideal para que ocurra todas las reacciones enzimáticas. Entonces, sabemos que en la práctica luego es diferente, ¿no? Que podemos quemar calorías en invierno cuando en verano, ¿vale? Entonces, bueno, eso que quiero que pensáis, ¿no? En este caso hay relevancia lo que he dicho porque eso es, por ejemplo, las enzimas tienen un punto de temperatura ideal, ¿vale? Entonces, si bajan mucho o si suben mucho, quiere decir que tú tendrás disfunciones en tu cuerpo. Por ejemplo, una fiebre ahí de 42 grados, por ejemplo, puede producirte alucinaciones. Eso es lo que quiero que pensáis. Y bueno, también, en este caso, por ejemplo, en el frío, tu cuerpo busca aquecer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay más gasto, gastas más calorías en este caso y en el calor al revés, ¿no? Él intenta resfriarse a través de, por ejemplo, el del sudor, ¿no? Sudando. Entonces, no hagas nunca eso. Mi consejo que os doy, nunca utilice una chaqueta, lo que sea, en el verano para, con intención de quemar más grasas, ¿vale? Porque eso no va a ocurrir. Entonces, solo empeorarás tu situación porque en este caso, tu cuerpo solamente estará más aquecido, ¿no? Entonces, claro, ahora me preguntarás. Yo noto que hay una pérdida mayor de peso cuando en verano me pongo un chaquetón y voy a hacer la cinta, correr o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, eso se llama deshidratación, ¿vale? Chicos, no confundáis. Entonces, tú pierdes líquido corporal, ¿no? Heredición hídrica. Justamente, ¿no? Porque tú haces ahí el intento, para que entendáis, ¿no? De querer quemar más grasas, más grasas. Y acaba teniendo ahí el equilibrio de temperatura corporal, ¿vale? Entonces, por eso digo que no merece la pena que pongáis blusa o lo que sea para quemar más calorías. Eso no va a ocurrir, ¿vale? Hacéis dieta, disciplina, constancia, entrenamiento de musculación fuerte, duro. Entonces, sí conseguiréis vuestros objetivos, ¿vale? Y, nada, básicamente es eso. Espero que os hayan gustado del vídeo, ¿vale, chicos? Y, nada, hasta el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo.